La aterrorizada Kate Middleton hace que la realeza se sorprenda por sus pequeños logros, amiga de Meghan. Kate Middleton ha sido ridiculizada por el supuesto portavoz de Meghan Markle en una nueva entrevista. La princesa de Gales ha sido acusada de fingir sonreír para conquistar al público en un nuevo ataque de Omid Scooby. En declaraciones a The Sunday Times, Scooby dijo que Kate está demasiado aterrorizada para hacer algo más que fotografías sonrientes. Añadió que la madre de tres hijos está infantilizada masivamente, por lo que el listón está siempre más bajo. Nada de la vida de Kate en la familia real. Scooby dijo que los pequeños logros vistos en ella quizás no serían notados por otro miembro de la familia real, pero con Kate es como wow. El comentario se produce después de que el experto Darren Stanton comparara la confianza de Kate con la de su marido. Dijo, Kate tiene la misma confianza en sí misma que cuando está con William. Ella es la personalidad más fuerte de los dos. Estanton añadió, sabes que alguien tiene confianza por su postura y su forma de caminar. Kate siempre sale del vehículo después de llegar a un compromiso. A menudo tiene los brazos extendidos y tiene un buen contacto visual cuando estrecha la mano de los demás. Te darás cuenta de que cuando otras personas la conocen, hacen una reverencia o una reverencia judicial, lo cual es una señal de sumisión, concluyó.